La ley para decir que es la edad para consumir alcohol de un bar y para prohibir un momento de tu lugar público a pasajeros del Parlamento con voto unánime. El gobierno, consecuentemente, lo meser adaptó su manejo y pronto anunció que es la edad mínima para comprar alcohol. Si consumimos alcohol, está 18 años, pues es la edad de adulto. Te acabó de decir que es la edad de 16 años. El Parlamento trae una iniciativa de ley que pasa también con por lo menos una enmienda en la cual está teniendo cuenta con el desarrollo mundial donde la edad para consumir alcohol va entre 15 y 25 años. La mayoría del país desarrolló, sin embargo, mantiene la edad de adulto como punto uno por permitir un género para tomar una decisión individual en su vida y aceita con 18 años. La ley E no está turcos. La ley A no está turcos. La ley E no está turcos, pero se va adaptar a 16 o 18 años por lo menos un problema de alcohol en el que la humedad van a acabar. No, al contrario. Este es un tool que tiene más responsabilidad. La ley E no está turcos. Paso, van a adaptar 16 o 18 años por ejemplo hay problemas de alcohol, por lo menos un problema. La ley E no está turcos. con los hombres preguntan al caso, preocupación de la verdad, sin contar de un gritamiento, sin insulto, ellos realmente disfruten mi servicio y discusionan. Pero también tienen algún preocupación, por lo que se trata de un negocio. Por ejemplo, si tenemos un 90% de un 90% de un 90% de un 90% de un 80% de un descanso de un descanso. Parcialmente, el resto de día, el día de anual de 2018 también. Y no lo de un cambio de un día para otro, para sobremencer de un negocio en el tiempo, para adaptar la forma de ese negocio, para poder acomodar eso en cualquier ruma, separar de eso en otro ruma.